Hola a todos, en este video abordaremos un tema crucial para los dueños de perros, las heridas por mordeduras causadas por otros perros. ¿Qué debemos saber al respecto? Vamos a profundizar. ¿Cómo se presentan las heridas por mordeduras? Las mordeduras de perro pueden variar en gravedad. Algunas pueden ser superficiales, mientras que otras pueden ser profundas y extensas. Los síntomas comunes. Herida abierta. Puede haber sangrado visible, inflamación y enrojecimiento. La zona afectada se hincha y se vuelve roja. Dolor y sensibilidad. El perro puede cojear o evitar que le toquen la herida. Secreción de pus. Si la herida está infectada, puede haber pus. Ubicación frecuente. Cabeza y cuello. Las mordeduras en estas áreas pueden ser especialmente peligrosas debido a la proximidad de estructuras vitales como vasos sanguíneos y nervios, las patas. Las extremidades también son vulnerables. ¿Cuál es el peligro? Las bocas de los perros albergan bacterias, infecciones. Las mordeduras introducen bacterias bajo la piel, lo que puede llevar a infecciones locales o sistémicas. Celulitis. La inflamación de los tejidos blandos puede extenderse rápidamente. Abscesos. Las heridas infectadas pueden formar abscesos llenos de pus. Tétanos. Si la herida es profunda, existe el riesgo de tétanos. ¿Qué hacer en el momento? Debemos evaluar la gravedad. Si la mordedura es profunda, sangra abundantemente o incluso afecta áreas críticas como el cuello o la cabeza, busca ayuda veterinaria de inmediato. Si es superficial, sigue estos pasos. La limpieza. Lave la herida con agua y jabón desnudo. Enjuaga durante 3 a 5 minutos. Hay que detener el sangrado. Aplica presión directa con un paño limpio y seco. Cubre la herida. Usa gasas o paños limpios para proteger la zona afectada. Hay que llevar al perro al veterinario. Es esencial. Aunque la herida parezca leve, siempre consulta a un veterinario. El profesional evaluará la gravedad, limpiará adecuadamente la herida y administrará tratamiento. Antibióticos. Para prevenir o tratar infecciones, vacunas antifrábicas, si hay riesgo de exposición a la rabia. Recomendaciones para prevenir morreduras. Supervisión. Evita situaciones de conflicto con otros perros. Educación. Aprende a leer las señales de estrés o agresión en los perros. Socialización adecuada. Expone a tu perro a otros canes de manera positiva. En conclusión, prioriza la salud de tu perro. Las heridas, por mordedura, no deben de tomarse a la ligera. Comparte este conocimiento. Ayuda a otros dueños a cuidar a tus amigos. Por favor, si te gustó el video, dale like y comparte. Suscríbete. Yo soy Herder el veterinario. ¿Tú tienes el mejor perro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!